A través del túnel del emprendimiento, dos tenaces mentes que buscan tomar prestada la atención de los tiburones para conseguir una inversión. ¿Qué tal tiburones? Somos Pablo y Alejandro, cofundadores de Ixua. Que náhuatl significa ver la planta crecer. Ixua es una plataforma 100% digital de préstamos inmediatos, preautorizados, con impacto social. Les quiero platicar la historia de Ramón, uno de nuestros primeros clientes. Él estaba en su oficina trabajando, recibió la llamada de su esposa, diciéndole que iba en camino al doctor porque su hijo se había lastimado en un partido de fútbol. Era un gasto totalmente fuera de presupuesto y además faltaban tres o cuatro días para el pago de la quincena. Ramón estaba muy tranquilo porque él sabía del convenio que Ixua tiene con su empresa por eso pudo entrar a nuestra plataforma, acceder con su suero y contraseña, elegir el monto que necesitaba y cuándo lo quería pagar y cargó tres documentos, su identificación, su comprobante de domicilio y su estado de cuenta bancaria. Accedió al contrato y lo firmó. Así de fácil fue para Ramón resolver un problema en cuestión de minutos. Así como ese día ayudamos a Ramón, queremos ayudar a millones de mexicanos. ¿Y cómo nace esta idea que tanto nos apasiona a Alex y a mí? Bueno, entendemos el problema de Ramón de primera mano, ya que nosotros trabajamos más de ocho años en instituciones financieras y no importa el puesto en donde nos encontrábamos, había un problema que nos afectaba a mí y a Alejandro, así como al resto de nuestros compañeros. La falta de liquidez. En México, más de 30 millones de personas llegan antes de su próximo día de pago sin recurso en su cuenta de cheques para poder cubrir cualquier gasto imprevisto. Por eso en Ixua nuestra misión es simplificar los servicios financieros para las personas económicamente activas en México. En tan solo un mes y medio de operaciones hemos logrado llegar a 300 empleados, hemos colocado 30 créditos y hemos logrado trabajar con dos asociaciones. Por eso los queremos invitar a participar por un millón de pesos a cambio de un 5% de nuestra empresa para poder impactar a México de manera positiva a través de las finanzas digitales. Déjame entender el negocio. Tu negocio es una fintech que lo que hace es darle un crédito inmediato a una persona que tiene una cuenta bancaria a fuerza. Correcto. Que te contrata la empresa, no la persona. ¿Es correcto? Se firma un convenio de colaboración con la empresa y la empresa colabora con nosotros otorgándonos la información para nosotros poder precalificar las líneas. ¿Se descuenta de nómina o no? No, muy importante esa pregunta. Hacemos domiciliaciones, por lo tanto tenemos una gran ventaja contra el crédito de nómina, le quitamos toda la carga administrativa a las empresas. ¿La empresa tiene que dar un aval? La empresa no tiene que dar ningún aval. ¿Pero para qué la necesitas? Para poder precalificar a los usuarios. A la hora de validar la identidad y que los empleados realmente existen, podemos bajar drásticamente el robo de identidad y el fraude. Oigan, una pregunta. ¿Son microcréditos? Nanocréditos, sí. O sea, nanocréditos. Son créditos que al día de hoy son topados hasta 8 mil pesos o el 25% de tu ingreso mensual. ¿Qué tasa cobra? Importantísimo. Importantísimo, porque si la cobras alta estoy fuera. Tenemos una tasa que va del punto 4 diario al peor portado al punto 1 diario al mejor portado. Pero el punto 1 diario estás hablando de 3% mensual. Sí, pero no me pueden... Estás hablando de 40% compuesto, más o menos 50% anual. 36% anual. Y luego, el más mal portado, ¿cuánto? Punto 4. Ahora, no arrancan en punto 4. O sea, el cuádruple de eso. Hay algo muy importante. Nosotros reconocemos que hay un área de oportunidad en el tema de pricing. Esperamos que conforme vayamos escalando podamos mejorar esa parte. Hoy por hoy estamos de 2 a 10 veces más económicas que ofertas en el mercado que cobran 426% anual con cuts del 6 mil por ciento. Aquí hay varios temas. El primero es, usted tiene 20 clientes, ¿sí o no? 30 clientes. 30 clientes. Promedio que le está ganando por cliente recurrente al mes es de 3 dólares. Pues suponiendo que se van al 2% y no al 3%, o sea, que se va el cliente bueno. Hoy en día, para que ustedes puedan lograr este tema, necesita una masificación de dinero bárbara. O sea, esto es un tema de volumen de escala. Ustedes están pidiendo un millón de pesos. Por el 5%, o sea, 20 millones de pesos están valiendo la empresa. Y tienen hoy en día, ingreso bruto, tienen 90 pesos. Digamos, el gran valor agregado que ustedes están poniendo en este ejercicio es que la empresa les confirma que la persona sí está empleada. Y la única gran diferencia, digamos, es que ustedes, primero, le prestan más caro que el banco y le prestan inmediatamente. Ahora, el desembolso inmediato necesita una red de pago físico, porque eso tiene que ser, ¿cuánto les cuesta la transferencia para 15 días? El Spey. Ah, el Spey nos cuesta 3 pesos. ¿Dónde está el negocio de ustedes? Es que matemáticamente no da. Déjame hacerles una pregunta más. Perdón, ¿puedo interrumpirte un segundo? Claro, Arturo. Quiero darle la bienvenida a nuestro tiburón colombiano que nos ha dado una cátedra de fintechs y de varias otras cosas. Mauricio, qué gusto tenerte aquí en Shark Tank, México. Bienvenido, Mauricio. Bienvenidísimo. Gracias por invitarme. ¿Qué porcentaje de los créditos que te piden otorgas? Los mismos que nos solicitaron son los mismos que autorizamos porque ya teníamos esa información para poder hacer el preanálisis. Te voy a hacer una pregunta súper clave. ¿Cuántos competidores tienes en el mercado? Plataformas digitales. Financial technology, fintechs. ¿Qué hacen? Lo mismo que tú hay en el mercado. Yo sí sé la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta, Pati? Hay 180 fintechs, de las cuales ahorita mínimo 40 de ellas están haciendo exactamente lo mismo que tú. ¿Dónde está tu misión que dijiste que bajaste las tasas significativamente de instituciones financieras a donde tú has trabajado y sabes que no es cierto? Nosotros comparamos, por ejemplo, el producto con una tarjeta de crédito. El CAT es el costo anual total y el CAT está por el 36, 40, 45 y no cobramos nosotros comisión. Perdóname, estás haciendo una cobranza diaria. Me estás diciendo punto uno el mejor portado que a la hora que lo multiplicas en el mes, el CAT es infinitamente superior al de una tarjeta de crédito. A mí no me vas a engañar. Y por eso yo estoy fuera. Nosotros a la hora de prestar un préstamo de 8 mil pesos a seis días, estamos hablando de 48 pesos de intereses. Por eso, pero entonces no capitalizan el interés para cobrar intereses sobre el interés. No, no, sí, sí. Pero el crédito es de 15 días solamente. El crédito es de 15 a 30 días cuando mucho. Inclusive aquí hay algo muy importante. Nosotros, por ejemplo, una vez que un cliente nos debe hasta 15 o 30 días, hasta ahí llegaron sus intereses. A ver, ¿cómo? Si el cliente no te paga en 30 días, ¿no le cobras más intereses? No le cobramos más que 15 días de moratorios, que es el tope. ¿Y si te paga un año después? Llegamos hasta 15 días de moratorios no queremos ser una empresa que llegue a cobrar más moratorios que capital. Yo no estoy necesariamente de acuerdo que no estén innovando. Lo que quiero es entender cómo están innovando. A ver, ¿por qué no? Una de las cosas que dijeron que están innovando es el simple hecho de que la tasa de intereses es mucho más baja. Pati, no me interrumpas, por favor, Pati. Te voy a seguir intercambiando porque no es cierto. De la tasa de intereses es mucho más baja. No es cierto. No es más baja. Perdóname, ¿te puedo dialogar contigo? ¿Pero cómo no quieres que te interrumpa si Pati sabe más que tú? No es más baja, compadre. Es mi negocio. Bueno, déjame formular la pregunta y si tú sabes más, entonces con todo gusto contestarás tú. Se empezaron diciendo que tienen una tasa más baja. Dijeron que además la tienen más baja por la tecnología que tienen. Entonces me interesa ver cuál es ese algoritmo, cuál es la innovación tecnológica. Inclusive nuestro algoritmo está basado, como lo dice el nombre de la empresa, en análisis de cosechas. Podemos entender que el análisis de cosechas caracteriza un cierto grupo de individuos para poder ser en un momento predictivos, ¿no? Queremos generar data suficiente para empezar a migrar a productos que le puedan servir al día a día, no solo el micropréstamo para la emergencia como la historia que les contamos. Pero tienes 30 créditos colocados. ¿Cómo que ya tienes data suficiente? No, 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 no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que queremos generar esa data. Acabamos de arrancar hace un mes. Sabemos perfectamente que estamos empezando, claro. Mire, en los créditos no hay nada más difícil que cobrar. O sea, gente para que le preste uno plata, es que uno pone un cartel aquí afuera y me parece poquito 20 clientes porque es que es facilísimo. ¿Cuánto les cuesta adquirir cada cliente? El modelo está pronosticado para que cueste 1,450 pesos. ¿Qué? ¿Adquisición por cliente? 70 dólares. Ah, bueno, imagínense. 70 dólares. Si todos te pagan, si todos te pagan, te demoras 35 meses solamente pagando el costo de adquisición de tu usuario. Para una cosa que vas a necesitar. 15 días. 15 días. A mí me causa un conflicto enorme. Todos estos negocios, todas estas empresas que de una manera agiotista, porque no le puedo llamar de otra manera, a las personas que menos dinero tienen y que más necesidad tienen, les cobran intereses del 36.5 al 140%. Un tema y que se comentó también, estamos muy conscientes de que es el área de oportunidad. O sea, teníamos que arrancar el modelo comparándonos con el mercado digital. Ahí hicimos la investigación, inclusive, respecto a la evaluación. Participamos en un programa de aceleración en donde pues validamos... Es que, déjame decirte una cosa. La génesis del modelo está mal hecha. Si el planteamiento del negocio es diferente, es decir, ¿sabes qué? Queremos clientes que puedan pagar un interés normal y tenerlos a largo plazo. O sea, que ese concepto es antagónico completamente al modelo de negocio de ustedes. Entonces, bueno, hay un interés que va a beneficiar a las personas. Esto tiene que ser ganar-ganar. Pero hay un problema real, Rodrigo. Pero hay un problema real. Al final del día es un negocio y cuando el crédito es tan a corto plazo y tiene los costos que decía Mauricio... No da. No da. No me gusta su negocio, no me gusta el fundamento y yo estoy fuera. Muchas gracias. A mí, su modelo de negocios de el crédito a corto plazo, inmediato, etcétera, me encanta. Creo que hay muchísima gente que necesita esa lanita en lo que llega la quincena. Pero por eso mi primera pregunta y se los dije así tal cual, ¿se acuerdan? Si la tasa de interés es alta, estoy fuera. Y yo por lo mismito que dijo Rodrigo tal cual, por esa razón, estoy fuera. Gracias. Yo aquí aprovecho, hago un ídem y también estoy fuera. Gracias. Bueno, Mauricio, ¿qué vas a hacer? La plata que van a necesitar para que esto necesita volumen, necesita muchos millones de pesos para ser efectivo. La probabilidad de que paguen nóminas costosas que necesitan en tecnologías muy bajitas. Por esa razón, estoy fuera, pero les ofrezco una asesoría y ahí me puede interesar. La verdad es que les agradecemos mucho la crítica constructiva. Lo que es nuestro proyecto siempre ha estado encaminado hacia poder ayudar. Entonces, todo lo que ustedes ahorita nos pueden llegar a aportar, créanos que vamos a darle el giro necesario. ¿Sabes qué, Pablo? Ven a buscarme, de veras. Te voy a tomar la palabra porque creo que podemos aprender mucho de ustedes. Porque además estoy muy metida en el tema. Ojalá y nos volvamos a ver. Muchísimas gracias. Ojalá que sí, gracias. Qué calidad de personas. Muy bien. Gracias. Todos los comentarios son muy valiosos. Esperamos poder en cuestión de meses darle la vuelta a alguno de esos comentarios y tomarle la palabra a los tiburones que nos ofrecieron su ayuda. Tipazos, pero entrar a un negocio donde le van a quitar la lana a quien necesita lana, yo no puedo. Nada más no puedo. Sí, totalmente. Sí. Sí. Gracias.